En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la transparencia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido los tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto, atestiguan en contra de ustedes, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. La crítica de Jesús a los fariseos continúa con esta comparación hoy día de tratarlos como sepulcros blanqueados. Los fariseos, en efecto, para que nadie se contaminase de pisar tal vez una sepultura, las pintaban de blanco como una señal de advertencia. Pero esto apunta a una cosa exterior, a una mirada, si se quiere, cosmética. No apunta a lo interior. Por fuera se ve algo, pero por dentro hay otra cosa. Es un maquillaje. Cuánto de aquello que critica Jesús a los fariseos de su tiempo sigue siendo una realidad hoy más apremiante en esta cultura demasiado cosmética. Pidamos al Señor la transparencia, la verdad, como la que nos irradia el Papa Francisco con sus ejemplos coloquiales, con su palabra de pastor, él el primero, con honor a oveja. Necesitamos esa coherencia para que no haya que blanquear por fuera lo que ya es blanco por dentro. Y si hay algo oscuro en el interior, pues la verdad nos liberará. Del Dios que todo lo puede, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas. Deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.